Ella no le importa si yo traigo el placa placa Todos los días lo mío siempre lleva la alma Lachi banana, can can kubala Y los lones siempre llenen marihuana Ella no le importa si yo traigo el placa placa Todos los días lo mío siempre lleva la alma Lachi banana, can can kubala Los magazines siguen vivos por la bala Los diablos míos siendo billy que lo que es El fierro mío a ti te escupe cabrosito entre entre La puta tuya también me la clavo de entre No es culpa mía, es que mi ella tuya era el interés Como la droga, el culo de ella cabrón yo la endequé Tú sabes que yo soy un diablo, un tremendo h Se metieron conmigo y en la madre yo me le cagué Me pusieron la pistola y el cabrón ni palpadeé Me ofrecieron una gana como voy a decir que no Un cuadrado bien bonito en billetes se transformó Yo no me debía y mi guni fue y se la cobró placa placa Y le dije oye diablo vámonos A ella no le importa si yo traigo el placa placa Todos los diablo mío siempre lleva la alma Lachi banana, can can kubala Y los lones siempre llenen marihuana A ella no le importa si yo traigo el placa placa Todos los diablo mío siempre lleva la alma Lachi banana, can can kubala Los magazines siguen vivos por la bala En el cuello medio kilo, todos los míos vistos finos Con los sapos no combino Todos ustedes son bambinos Aquí te llegó el padrino Tengo a tu jeje en cuatro, tú regalándole Gucci y Valentino El ciplo que no de moñe, el culito es en moña La glopeta que compré cabrón se llama Bora Bora Full en negro, come el zorro y la tuya una zorra Si no le rompo el coño cabrón le rompo la coña El culo está gigante, eso en cuatro no se ve Aquí no bebemos champagne cabrón, no bebemos moheta Aquí se bebe puro huiji, coñac mob 33 Si lo feo a mí me caen cabrón y yo ya me fugué A ella no le importa si yo traigo el placa placa Todos los diablo mío siempre lleva la alma Lachi banana, can can kubala Y los lones siempre llenen marihuana A ella no le importa si yo traigo el placa placa Todos los diablo mío siempre lleva la alma Lachi banana, can can kubala Los magazines siguen vivos por la bala Tizafel, la maquinaria Intel Bala, la chupa nana 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 Bala, la chupa nana